Hola, buenas tardes. Soy María Elisa Velázquez, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y me da mucho gusto estar con ustedes para presentarles un libro sobre las poblaciones afrodescendientes, africanas y afrodescendientes, que salió publicado recientemente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El libro se llama Estudiar el Racismo, Afrodescendientes en México, y es fruto, es resultado de una investigación de varios años entre un grupo de historiadores y antropólogos preocupados por entender las causas, las problemáticas que se han enfrentado para entender el racismo hacia las personas afrodescendientes en nuestro país. Este proyecto de varios años fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que apoyó para el desarrollo del proyecto y, por supuesto, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué estudiar el racismo? ¿Por qué es importante estudiar este tema? Hasta hace algunos años se pensaba que en México, o se decía que en México no existía el racismo, que las personas durante el periodo colonial habían tenido una convivencia y un intercambio intenso con otras poblaciones y que, por lo tanto, éramos mestizos y, por lo tanto, no había racismo. Esto desde también hace varios años fue desmentido por muchos investigadores que hicieron hincapié y subrayaron las problemáticas que existían en México de racismo, por ejemplo, hacia poblaciones indígenas. Pero poco o nada se había dicho sobre el racismo hacia los africanos y afrodescendientes. Y este ha sido tan importante, tan estructural, tan histórico, que hoy en día muchísimos mexicanos y mexicanas no saben, no conocen que en la historia de nuestro país estuvieron presentes miles de africanos y afrodescendientes formando parte de la sociedad virreinal. Ellos llegaron como personas esclavizadas desde 1521, después de la conquista de México, y participaron en las actividades económicas, sociales y culturales de nuestro país. A lo largo del siglo XIX siguieron estando presentes estas miles de personas y todavía en el siglo XX y hasta actualmente muchos afrodescendientes se encuentran en distintas regiones de nuestro país. Este libro, Afrodescendientes en México, Estudiar el racismo, está formado por capítulos de 12 autores que desde distintas perspectivas y con distintos enfoques estudian y se preguntan cuándo surgió el racismo en México hacia los afrodescendientes, por qué surgió, cómo se explicitó y se dan respuestas importantes para entender este fenómeno. Si no aprendemos qué es el racismo, si no entendemos cuándo se gestó, por qué se gestó, cuál es su origen, pues difícilmente podemos combatirlo. Entonces me da mucho gusto presentarlo, decirles que forma parte de la colección Africanías, es el número 10 de esta colección, es decir, ya se han escrito 10 libros con distintas temáticas sobre poblaciones africanas y afrodescendientes. En este libro escriben autores como Rosario Nava, que hace una reflexión de la llegada de los africanos a partir de la conquista y cómo son vistos por las poblaciones indígenas y la serie de prejuicios que empiezan a ver sobre lo negro, cuando este color era símbolo de poder y un estigma importante entre las poblaciones indígenas. Después yo misma, María Elisa Velázquez, escribo sobre cuándo surgen los prejuicios sobre la relación entre africanos, esclavismo y racismo, no siempre hubo una concepción de raza, no siempre los africanos fueron esclavizados, cómo nace esta idea de que las poblaciones africanas deben o se justifica que sean esclavizadas. También Marco Antonio Pérez habla sobre las personas afrodescendientes en Guanajuato También María Camila Díaz escribe sobre castas y concepciones decimonónicas de las poblaciones afrodescendientes en México Y en una segunda parte hay algunos artículos sobre cómo son vistos lo negro, las razas mezcladas en los relatos de viajeros extranjeros del siglo XIX y también en la literatura Estos artículos los escriben Gabriela Iturralde y el que habla sobre literatura José Luis Martínez Maldonado Finalmente esta segunda parte la completa un artículo de Dolores Ballesteros que habla sobre la presencia de los afrodescendientes en la fotografía Estos son artículos muy importantes porque por primera vez diría yo se enfoca a la población afrodescendiente en el siglo XIX. La dificultad que encontramos para estudiar a estas poblaciones en este periodo hace que existan pocas investigaciones sobre este tema. Entonces estos artículos son muy relevantes. Y una tercera parte está compuesta por un artículo de Cristina Masferrer sobre racismo y afrodescendencia en la educación básica de México También es un capítulo, un texto estupendo que analiza justamente por qué no están presentes en los libros de texto las poblaciones africanas y afrodescendientes y por lo tanto por qué existe este racismo y este menosprecio si no están visibilizados en los libros básicos. Después Carlos Correa habla sobre la sexualización y exotización de los afromexicanos También es un texto muy importante sobre la sensualidad y la sexualidad como estereotipo alrededor de estas poblaciones Y finalmente en esta tercera parte Itza Amanda Varela habla sobre las formas de nombrar los espacios de inclusión y exclusión de la población africana afrodescendiente en la costa chica de Guerrero de Oaxaca en México Cierra este libro dos artículos, uno de Citlaly Quecha Reina y otro de Alicia Castellanos una de las pioneras en estudiar el racismo hacia las poblaciones afrodescendientes en México que hablan más sobre las problemáticas del racismo actualmente Citlaly Quecha nos ofrece un texto extraordinario sobre cómo se ha visto la idea de lo que es la raza y el racismo desde la antropología y Alicia Castellanos nos habla sobre las experiencias de investigación desde las investigaciones sobre racismo hacia las poblaciones indígenas Entonces bueno, no me queda, no me resta sino volver a decir que es un libro interesante muy importante, muy importante, pionero en estos estudios y que sin duda alguna será pues del interés de muchas personas para entender por qué hay que acabar con el racismo que es un fenómeno que no solo afecta a ciertas poblaciones sino que afecta a la sociedad en general y que combatirlo y que destruirlo hace que formemos sociedades más equitativas, más democráticas y por supuesto más respetuosas y orgullosas de nuestro pasado Muchas gracias